Según una reciente encuesta realizada a la opinión pública por Sid Gallup a los países de Centroamérica y República Dominicana sobre el conocimiento de los presidentes de cada uno de estos países y cuál era su opinión de ellos como persona, arrojó como resultado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el segundo presidente más conocido de Centroamérica, pero por una imagen desfavorable. Ortega encabeza la lista con el 65% de menciones del 100%, 61 personas lo valoraron con una imagen desfavorable y solo el 39% lo catalogó como favorable. Solo uno de cada tres personas que lo conocen opinaron de manera positiva. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, alcanzó el primer lugar. A nivel regional es el más conocido y el que mejor evaluación obtiene de parte de los entrevistados con el 71% de penetración del nombre y una imagen favorable del 85% entre quienes lo conocen. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se disputa el tercer lugar junto al presidente Laurentino Cortizo de Panamá, ambos con 38% de conocimiento a nivel centroamericano y con una evaluación del 54% de buena imagen. Según la ficha técnica emitida por la empresa consultora, la fecha de trabajo fue en el mes de agosto y se hicieron vía telefónica. Se consultaron a 2.400 personas encuestadas, unas 400 personas por país entre las edades de 18 años en adelante de Centroamérica y República Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.